En las calles con tu pones Se les puso duras a follar Las balas gastar Un cuerno detrás Pa' ser el verga de la cuadra Desde morra por los choles Se les metió los putazos Quiero un revanchar La mafia lo trae Cortita, ledamente suicida Se requiere pa' vergas Yo estuve indispuesto Por si acaso ustedes se quieren calar Para conversar Modales de más Me enseñó mi padrito santo Que por ahí anda Allá por Juarito, Cichihuahua Varios van a reventar Las calles limpiar Tienen que acaptar Que son la verga de mi pueblo Donde yo los miraba Desde chavalo Y ahora se pusieron Más hizo a calar Quien diría no más El morro la trae Pa' tirar balas Una chora bien puestota Por el choco Los cargados van pa' norte Las libretas cruzarán La letra detrás Puro malandria En Afganistán Tienen las guerras Que en Juarito están En el noticiero Reportaron La noticia universal Juarito se está En guerra Jamás hizo Fue la guerra Más potente En toda la ciudad Pero aquel chaval Salió listo y vivo Listo para remangar Un pase lo trae Y un bolsón de guas Pa' tirar fiesta De vez en cuando Nunca está remal